¡Hey! Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos de nuevo al canal con un nuevo episodio de Geometry Dash en el que hoy nos vamos a conseguir todas las monedas del nivel 3. Son muy fáciles, menos la última que es un poco difícil, ¿vale? Yo como veis ya las tengo, 13 intentos me costó la última vez. Y nada más que deciros, si queréis conseguirlas, ve este vídeo en su totalidad y ya está. ¡Vamos al lío! A ver, vamos a intentar que no se nos lagué, joder, que estoy hasta la polla ya del puto lag cuando estoy grabando. No sé por qué, pero últimamente me pasa un montonazo. Lo que voy a intentar hacer es formatear el ordenador porque lo llevé hace poco y la verdad es que me lo han traído peor de lo que yo lo llevé. Así que no le veis sentido, pues yo tampoco. Y bueno, estamos aquí en este nivel que la verdad el nivel en sí es súper fácil porque es el nivel 3, no hay mucho que decir más. A ver, ahora aquí está la primera estrella, si no recuerdo mal. Que ahora es subiendo. Pues este tampoco... Este, ahí, perfecto. Primera estrella conseguida. Vale, ahora. Esto era el segundo cuando suena la campana, en los segundos. Vale, ahora. Joder, es que me va demasiado lagueado, hostia. ¿Por qué? ¿Qué tengo abierto? No tengo abierto nada. Es que no tengo abierto nada, joder. A ver, voy a intentarlo otra vez más, joder. Vaya, mira, parece que me enfado y ya me va todo perfecto. Qué fuerte. Vaya, y la acabo, si es que... Lo que me pasa a mí... Vale, vamos, chicos, hostia. Vamos de verdad, en serio ya. Vale, lo que os estaba diciendo antes es que este nivel es muy fácil. Vamos a ver... Vale. Vale, no, otra vez me está dando el lag. Qué raro era... Qué raro que no me diera la... Nada, otra vez lo tengo lagueado, pero igual que antes. Es que, joder, no entiendo por qué, de verdad. Vale, estamos otra vez ya en la primera zona de la primera moneda. Ahora es cuando subimos y pillamos la monedita. Vale, ahora seguimos por aquí. Y es cuando tocan la segunda vez las campanas. Vale, ya no tocan una vez. Esta es la segunda. Uno, dos. Me dejo caer. Vale, perfecto. Vale, seguimos. Ya tenemos la segunda monedita. Solo nos quedaría la final, que para mí es la más difícil de este nivel. Que es justo... Me diría que era justo ahí, joder. Y era en el siguiente. Ahora os pongo el sitio en el que es y ya está. Vale, estamos llegando ya al lugar de la tercera monedita. Vamos a ver si no la cagamos ahora y lo conseguimos usar. Vale, es aquí. Y perfecto. Vale, tercera monedita conseguida. Vamos a intentar pasarnos ya el puñetero nivel. Y nada más. A ver si lo conseguimos pasar sin morir. Porque ahora me jodería muchísimo. Después de lo que me ha gustado, morir en esta mierda. Y efectivamente no morimos, chicos. Por Argeis, bueno, esto ya lo tenía yo desde hace mucho, pero se me borró. Y aquí tenéis las tres estrellas, chavales. Diez intentos me ha costado. Ocho minutos. No es tanto. Si queréis, probadlo vosotros y ya os digo. Espero que os haya ayudado muchísimo en este consejo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chavales.